El juego de pelota para poderse jugar, pues lógicamente lo primero que se necesita es un campo. Con este carrizo acabo de pintar los escases. Se llama rayar el campo, lo que hizo el señor Bolillo. Y luego yo le pasé la cal, para cuando una pelota pega en la línea de cal, nos demos cuenta que es falta. ¡Bala buena en la bola! La pelota mixteca es un deporte de origen autóctono, nativo del estado de Oaxaca. La pelota mixteca se conforma de 5 jugadores, 5 contra 5, la cancha mide 9 metros por 100 de largo. Un partido se conforma de 3 juegos, y un juego se conforma de 15, 30, 40 y un juego, similar del tenis. Y 3 juegos se conforma un partido, normalmente jugamos 5 partidos. Que gane 3, ya gano la ventaja. El chiste es pegarle lo más fuerte que puedas. Me siento orgulloso de practicar un juego que no todos lo conocen. Para nosotros es que nos gusta esto, te diviertes, te distraes, y es algo que viene de nuestras raíces. La cuna de la pelota mixteca se ubica en el sur de México, en el estado de Oaxaca. En el centro del valle se encuentra la zona arqueológica de Monte Albán. Ahí reposa una cancha antigua del juego de pelota prehispánico. El origen se remonta a más de 3,500 años de antigüedad. Se conserga el juego de pelota debido a que no quisieron ser conquistados nuestros antepasados. Los mixtecos y zapotecos del valle continuaron practicando el juego de pelota a escondidas después de la conquista española. El deporte se llamaba pelota a mano fría hasta que en 1911 se crea el primer guante. Y a partir de entonces, se le empieza a decir pelota mixteca. Mi papá jugaba muy bonito, ¿eh? Tanto le gustaba que no le importaba sangrar de la mano. Y a consecuencia de eso, fue que le vino esa idea de protegerse para que jugara mejor. De allí nació el guante de la pelota mixteca. En este taller, tres generaciones de artesanos han creado los mejores guantes del deporte. Esos guantes hoy protegen también las manos de oaxaqueños en Estados Unidos, que como sus ancestros, cuidan su herencia cultural y le extienden de una generación a otra. Y este va en esta mano, aquí, eso, un dedo gordo aquí. Cuando se pone en un guante es como una parte de ti, como una pieza que te falta en el cuerpo. Y esta es la que nos hace estar completos. Pues hacemos hasta lo imposible para no perder su cultura, su tradición de juego que traemos nosotros ya en la sangre. Forma parte de nuestro espíritu. Donde hay un oaxaqueño, seguramente va a botar una que la otra. ¡Órale! ¡Órale! ¡Medio brazo! ¡Claro! I play pelota mixteca for the love, the passion that I have to do. There's not a lot of people here in the States that played when, you know, as I was growing up. So it was really, you know, important for me to take on that responsibility of furthering and prolonging the history of the game. Aunque este juego de pelota ha sobrevivido milenios y ha atravesado fronteras, todavía tiene mucho por evolucionar a la hora de proveer un entorno inclusivo para las mujeres. ¡Viva Victoria! ¡Dale! ¡Dale mary! ¡Dale mary! When other people would hear us talking about playing, they would be like, oh, you know, we'd probably have to use a smaller glove or a smaller ball, and you have to be super careful. I started to really embody that fear and feel like I needed permission to step onto the field. So I'm very hopeful for the future and seeing what we could bring together. So we could be a Quinta on the field and off the field. ¡Quinta! ¡We need our Quinta, man! Con sus 91 años de edad, es la primera vez que Don Fidel Hernández ve a sus nietas jugar pelota mixteca. Me llené de mucho honor, de gusto. Me siento feliz, pero veo jugar. ¡Gracias!